Voy a decir algo, el poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, o contestándole a Bercovich. Les va a quedar lo de Bercovich. No, no. Es tremenda. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí y esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, Cristina. Es una parte. Es una parte del poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es.